Jackie, muchísimas gracias por iniciar este segmento con nosotros en hoy día. Este segmento que se llama Sin Filtro y es porque queremos hablar Sin Filtro contigo. Feliz, más que puesta. Es un honor al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Jackie. Jackie, de fuera parecía que tienes una vida perfecta. Modelo, actriz, famosa, cinco hermosas hijas. ¿Tu vida es tan perfecta como parece? No, por supuesto que no. Nadie tiene una vida perfecta, yo creo. Bueno, no sé, J-Lo, ¿no? ¿Ves? Todos tenemos a alguien. Giselle Bonson, ¿no? No, no sé. No creo que ni ellas tampoco. Tendrán sus días que se quieren como yo encerrar en el baño. Déjenme respirar, niñas, por favor. Sí, claro, claro. Por supuesto que no, lejos de perfecta. Eso sí, te tengo que decir que soy una mujer muy agradecida. Agradecida por mi familia, agradecida por mi esposo, agradecida por mi trabajo, agradecida por lo que soy, y por lo que hicieron mis papás por mí al educarme. Sí, soy muy agradecida. Y soy de las personas que ve el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Total. Eso sí. Pero perfecta no. Perfecta. ¿Cuál ha sido la lección más fuerte que te ha tocado vivir? A ver, yo creo que tengo dos lecciones muy grandes en mi vida, nada que ver una con la otra. La más fuerte, la que todo el mundo sabe, es cuando perdí a mi bebé, que estaba embarazada de Jackie y de Martincito, el bebé. Lloré mucho, ¿no? Y todo el tiempo me preguntaba, es que, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, no? ¿Por qué, por qué Diosito se llevó a mi niño? ¿Por qué no me lo dejó aquí conmigo? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué nos pasó esto? Y después de mucho llorar y mucho tratar de entender, hubo una persona que me dijo, ¿por qué te preguntas el por qué, sino para qué? ¿Para qué vino ese bebé a tu vida, a sus vidas? Y ahí entendí que le dio paz a mi alma saber para qué vino para salvarle la vida a mi Jackie, porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo, ¿no? Entonces, ¿para qué vino? Para salvarle la vida a su hermano. Y para estar ahí arriba cuidando de las otras cinco que tenía aquí abajo, ¿no? Entonces, ese para qué fue una lección muy grande en mi vida. El cambiar el por qué al para qué. Otra lección que también siento que marcó mi vida, yo hasta los 19 años conocí el fracaso. Que siento que es muy lejos, o sea, mi vida siempre fue abanderada, cuadro de honor, muy estudiosa, mis papás, buena hija, de esto, o sea, echándole ganas, muy estudiosa. Entonces, cuando me tocó ir a mis universos, que me preparé muchísimo durante un año para llegar a ese momento, no me tocó ganar el concurso. Entonces, en mi cabeza no era, tal vez no era de que tengo que ganar, pero yo dije, dentro de las finalistas voy a estar. Yo sé que sí, yo sé que puedo y sé que lo voy a lograr. No se logró, no fue mi decisión. Yo puse mi máximo, pero pues de entrada Diosito dijo, a ver, espérate, ¿no? Entonces, también esa noche de mis universos lloré mucho y al día siguiente fue, ok, también otra persona que quiere mucho me dijo, de aquí atrás ni para tomar vuelo, ¿qué sigue? Siempre ve hacia adelante. Claro, me llevo así como en mi mochilita las cosas aprendidas, las cosas vividas y valoradas, pero me costó mucho caer hasta el piso así de trancazo para volverme a levantar, pero eso fue una gran lección en mi vida y lo agradezco muchísimo. Sí, ¿cómo sales de...? ¿Fue depresión lo que viviste después de perder a Martín? Yo creo que sí, yo creo que sí, aparte fue mi primer cesárea, yo no sabía lo que era una cesárea, entonces yo creo que para recuperarme físicamente, si emocionalmente me estaba acostando físicamente también, entonces tardé, igual que Jackie, 21 días en el hospital para caminar así cinco días y no me podía mover, el doctor me decía, es que tienes que empezar a caminar, no puedo, no puedo y no paraba de llorar, o sea, fue muy duro lo que me tocó vivir en ese momento. ¿Cómo sales de ese momento? Porque es fácil decir, bueno, recibí un consejo, pero hay veces que realmente no te quieres ni levantar de la cama. Pues a mí me pasó, porque te puedo decir que lloré fácil un mes, mes y medio todos los días, sin parar, ¿no? Y pues mi hija estaba en terapia intensiva, Martín me ayudó muchísimo, él es un roble, ya después se echó sus lloradas conmigo porque le decían, ¿por qué tú no lloras? No, 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 aquí estoy, vente, yo te abrazo, llora, 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 y él, roble, ¿no? Entonces me ayudó la compañía de Martín, mi esposo, por supuesto, muchísimo, me ayudó el hecho de tener a Jackie y mi hija ahí, porque muchas mujeres pierden a su bebé y se quedan sin nada, con las manos vacías, yo tenía a mi Jackie, que estaba en terapia intensiva luchando por su vida. Entonces Martín me decía, llora todo lo que quieras, ¿eh? Aquí estamos en el cuarto tú y yo solos, llora lo que quieras, pero en el momento que nos toca ir a terapia intensiva, a ese cuartito, a estar con nuestra hija, a que le tratemos de dar de comer, porque ella no comía sola, le tenemos que dar de comer. Entonces, en ese momento ni una lágrima, necesitamos estar fuertes para ella. Entonces, mi Jackie me ayudó a salir adelante, Martín, por supuesto, y nada, y mi familia, por supuesto, mis papás, mis hermanos que siempre estuvieron ahí, mis suegros, fue, yo creo que un abrazo de familia muy importante para mí. Y ese día que tú escuchas, estás alineada, y ese día que escuchas que tú no eres ni de las finalistas, ¿qué se te viene a la mente? Pensé que estaba como en una pesadilla, te juro, dije, no es real. Y todo pasó porque en ese momento, en mi entonces, de mis universos, solamente había 10 finalistas, ahora hay más. Eran 10 finalistas, eran en Puerto Rico, habían nombrado a 9 y todavía no nombraban a Puerto Rico, que en ese entonces era Denise Quiñones, una candidata, o sea, la favorita número 1 para ganar. Entonces dije, claro, falta Puerto Rico. Ya, bye. Y yo, no, no puede ser. No, yo creo que conté mal, falta una finalista más y puede, no, ya, Puerto Rico, bravo, las 10 finalistas. Yo, no, 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 ¿cómo? No, 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 o sea, de esas veces que no quieres ver la realidad y piensas que estás soñando, veía a mis papás así llorando enfrente con la banderita de México de, todo está bien, no importa. No, bueno, me partí en pedazos desde el escenario. Me valió llorando, salí y teníamos que cambiarnos a traje a baño para salir como de adorno atrás, cambiarse a traje de baño y luego traje de noche y yo todo el tiempo me la pasé llorando. Y más que después de Puerto Rico, la porra más fuerte era la de México. Entonces yo salí al escenario así de adorno atrás y, ¡México! Y más lloraba. Te juro, no, no, tú me preguntas qué pasó por tu mente, nada, porque yo, yo en mi mente pensaba que era un sueño, que no era una realidad, que no era posible, que, ¿cómo? No, porque yo, yo estuve mal, yo, yo creí que estaba volando y que no había forma de bajar, ¿no? Entonces, a la hora que no se volvió realidad lo que yo estaba soñando fue muy duro para mí. ¿Qué otro fracaso te ha tocado vivir? ¿Qué otro fracaso me ha tocado vivir? Así como ese, así, en el lado profesional, no tan fuerte, me ha tocado de que quiero un proyecto, ¿no? Una telenovela, cuando hace varios años que me tocaba hacer y yo a fuerza quería hacerla, y voy, hago el casting, yo quería trabajar con Carla Estrada, ¿no? Y hago el casting, y hice tres castings para ella y no me quedé. Y yo era, era frustrante. No dormía en las noches antes de ir a su casting porque, porque, y llegaba, claro, con la cara así, cuando quería verme mejor, pero no dormía porque quería quedarme en el casting de esas veces. Y la última, yo dije, esta sí me quedo, ¿no? En la tercera, dije, la tercera vencida. Me acuerdo que estaba estudiando actuación en Los Ángeles y me habla Carla Estrada, ella me dice, Jackie, me encantó que vinieras porque volé específicamente para hacer el casting y me regresé a seguir estudiando. Me encantó que vinieras, gracias por estar aquí, pero ¿sabes qué? Siento que todavía te falta. Y yo, ¿y qué crees? La cuarta fue la vencida porque la cuarta ya logra el protagónico con Carla Estrada. Y ese, y ese, y en ese momento era como que mis circunstancias eran diferentes y yo ni siquiera lo quería. Entonces, y fue cuando me llegó. Entonces, la lección es esa, cuando quieres algo así de que te aferras a algo, déjalo ir. Y te va a tocar cuando realmente te toca. Claro, hay que trabajar para ello. Obvio. Pero te llegará cuando te tenga que llegar. Te llegará cuando estés preparada porque Carla Estrada, según yo, ya estaba lista para el protagónico, con ella y ella me habló y me dijo, ¿sabes qué te falta? Y yo, ¿qué? Golpe al ego. Al ego, claro. ¿Y cómo enfrentas ese, que ahora viéndolo retrospectivamente no es fracaso, es enseñanza para seguir aprendiendo? Claro, totalmente. Pero en ese momento lo viste como fracaso. 100%. ¿Y cómo te enfrentas a eso y otra vez a salir adelante y decir, bueno, pues tampoco soy la mera mera, ni la actriz mera mera, ni la más guapa, ni la más, no, 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 lo que las mujeres nos echamos en la cabeza. Pero te voy a decir algo, o sea, Carla Estrada me lo estaba diciendo, te falta. Simplemente, ¿qué fue lo que hice? Seguir estudiando. Tenía la oportunidad de estar en Los Ángeles, estudiando actuación. Dije, entiendo el mensaje, me cuesta, obviamente me costó mucho y sí, mis lagrimitas derramé y todo, pero no me tocaba, entonces dije, va, pues ahora soy bien entrona, como tú me decías al principio, se ve que eres bien entrona, sí soy bien entrona. Entonces dije, no, pues ahora me preparo más para que no me vuelvan a decir eso. ¿Y aquí cómo se siente estar en el ojo de los paparazzi, estos periódicos tabloide, todo el tiempo? ¿Qué sientes cuando te ves ahí y cuando dicen cosas que tal vez no son verdad? Hace rato mis hijas te daban, mamá, hay una lancha con un paparazzi. Yo, ¿cómo crees? De entrada, ¿cómo saben esa palabra? Yo nunca les digo a mis hijas, hay un paparazzi. Mamá, es que están tomando fotos, hay un paparazzi. Tenemos que chequear. Vamos a ver. Mira, es algo que te llegas a acostumbrar, pero si me pudieras decir de esta carrera que amo y adoro, la parte que no me hace tan feliz es esta, el que expones tu vida, el que eres. Este, porque bueno, tienes las redes sociales ahorita que bueno, que... ¿No? De que te arreglas. No, me arreglan. Que te quitas aquí, te pones acá. Oye, recién levantaste y maquillaje así con el chonguito aquí de que... Un filtrito y ya estás. Oye, aunque sea pónganme un filtrito, los paparazzi no sean gachos. No, ellos ganan de ponerte más fea posible. No, yo te voy a decir algo, hace poco estaba haciendo una película en Cancún y tuve un día libre y me fui a Tulum. Este, y voy y me meto al mar así feliz, porque yo soy marítima, entonces las olas y me revolcaba y el pelo así. Y ahora, ¿y qué crees? El siguiente martes está ahí así, en la revista, saliendo revolcada el pelo así. Y yo, o sea, qué gachos, neta. Gracias. De 200 fotos que me tomaron, me he escogido las 10 que mejorcita me... Ah, no, las que peor, ya sabes. Sí, sí, sí. Pues no, es algo que realmente no disfruto, porque después de que me salí del mar me di cuenta que me estaban tomando las fotos y yo... Ay, es que... Y ahora me tiba la panza. Sí, no manches, o sea, ¿cómo? Oigan, y además después de cinco hijas nada es igual. Claro que nada. Ya nada es igual. Entonces, pues sí, y que hablen de cosas de mí, pues te digo, ya me acostumbré, pero sobre todo de cosas que no son ciertas y que afectan a mi familia, eso sí me llega. A mí ya se me resbala, ya aprendí, después de tantos años ya se me resbala, pero cuando afecta a mis papás, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijas, ahí sí me duele mucho. Dices cinco hijas, te quedaste con las ganas de un hombre. ¡No! Ya, no más. No más. El otro día Renata, mi hija... ¡Fírmame! No, no, ya estoy operada. Resta Dios. El doctor así en la cesárea, ¿no? De que voltea con Martín. Bueno, se me hace que eres más fértil que la Virgen María. Te juro que sí soy. No, pero ya el doctor le dijo, si la opero, no la opero, Martín. Y yo, no le pregunte a el doctor. Ya, ópéreme. A mí. Ya estoy operadísima, pero sí, Renata, mi hija, me dice, mamá, pero estaría padre tener otra niña. Porque sí, claro, si me embarazara de nuevo sería niña. Sería niña, garantizado. Eso me queda claro. No, 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 por supuesto, ya somos muchas. No, 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 no. Le digo, Jackie, tranquila, mi amor. Mamá ya no puede tener más hijos. Y ya como que ya se quedó tranquila, ya sabes. Pero la grande, que ella es mucho más consciente, ella se empezó a preocupar cuando su hermanita me estaba proponiendo tener más hermanas. ¿Todos tus hijos han sido naturales o ha tenido que ver ayuda de doctores de fertilidad? Mira, en el último, teníamos a mis tres hijas y en el último embarazo, Martín y yo lo platicamos, pues hay que aumentar la probabilidad para que sea niño. Fuimos al doctor y nos dijo que la única forma de asegurar el sexo era haciendo un in vitro. Un in vitro es que te indican hormonas, te sacan el óvulo, lo fecundan, ¿no? Ah, el niño, perfecto, todo está bien. Ah, y yo le dije, no hay forma. Qué padre que existen esos tratamientos para las mujeres que no pueden tener hijos. Me encanta que tantas mujeres tengan la opción de ser madres, que es el regalo más hermoso que me ha dado la vida, y que otras mujeres lo pueden tener a través de esa ayuda, de esos tratamientos. Pero yo, que casi que me ve y me embaraza, le digo, no, doctor, eso no lo vamos a hacer. Te salen quintillizos. No, no, imagínate. Entonces, no, y además el tema de que, no, pues te sacan cinco óvulos que los fecundan y unos los congelan, y otros te los ponen, ya a ver, ¿cómo? ¿Congelan? ¿Para qué? O sea, yo no voy a tener más hijos, ¿cómo que congelan? No, no, fue así como, no, no, ni en más ni me platique, doctor, que no quiero hacer. Entonces, lo que hicimos fue separación de sexo y luego hacer una inseminación. Pero yo creo que se equivocaron y me pusieron a las niñas. Entonces, ¿sí había la intención de que fueran niños? Sí, pero el doctor dijo, se pueden colar niñas. O sea, esto no te asegura, te aumenta un poco la probabilidad, pero no te asegura. Entonces, fue lo que hicimos, fue lo que hizo el doctor, y pues mira. O sea, separan los espermas de hombres, de mujeres, masculino, y después te lo inyectaron y después se colaron niñas. A mí no me hace que me pusieron los de niñas, yo creo que se equivocaron del tubito. Pero no me acuerdo, el tubito rosa, pensando que era el azul. Pero te voy a decir algo, yo mi vida no la veo igual sin Emilia y Paula. Así como que fueron el cerrar con broche de oro nuestra familia, y si tú las conocieras, yo me derrito por ellas, ¿no? Entonces, de verdad que no. No, solo de entrar a tu casa, son unos... Son unos escándalos. Son unos angelitos corriendo, entonces... A veces angelitos, a veces sí. Todos tenemos ese diablito, ¿no? Y más de niños, pero... Pero no, ¿eh? No me quedé con ganas de un niño. O sea, mi niño vino. Martín estuvo aquí, está en el cielito cuidándome a mis niñas, pero te juro que Emilia y Paula me tienen el corazón ganado y nos han dado la felicidad más enorme. Entonces, no, estamos muy bien así. ¿Y tu esposo quería el niño? Claro, claro. Te voy a decir algo, yo lloré mucho cuando me enteré que eran dos, porque ya ves que primero el doctor me dice, veo dos, este... Y yo, ¿qué? ¿No? ¿Dos bebés? ¿Qué? ¿No? No, te juro que lloré dos semanas. Y yo, no, es que yo quería cuatro hijos y ahora voy a tener cinco, es que ya son muchos. Hasta que un amigo de Martín me dijo, ya aquí, de cuatro a cinco. Ya. ¿Dónde come uno, come dos? Son muchos, o sea, claro, igual, mis, igual son muchos, cuatro o cinco, ya, relájate, es lo mismo. Ay, pues sí, tienes razón, pero yo he llorado. Y ya, o sea, semanas después, cuando ya te enteras del sexo, que nos dijeron que eran niñas, yo, claro, o sea, me reí, yo así, obvio, por supuesto, yo entendí la lección, gracias, ¿no? Y Martín sí se choqueó, pero lo dijo, ¿sabes qué? Las mujeres son unas fregonas y mis hijas van a ser unas fregonas, unas entronas y las voy a educar para hacer así, que no le tengan miedo a nada. Y eso es lo que está logrando, lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que con estas cinco niñas no creo que se haya quedado con ganas de un niño. Bueno, es que, para quienes no saben, hasta la perrita es hembra. Luna, sí, Luna. Es más, Martín se encargó de buscar a Luna y le digo, ¿por qué no un luno? O sea, ¿por qué Luna? No, no, dice, aquí no se necesitan más pantalones. Aquí van todas las mujeres. Sí, sí, sí. Aquí nada más con los míos y ya con mis chamacas tengo, ¿no? Dice, yo ya estoy acostumbrada a pura hormona femenina. Está bien. Oye, Jackie, también el ser mamá de mujeres tiene sus implicaciones. No soy mamá, pero sé lo difícil que es darle valores a una mujer. En fin, tal vez podremos decir, sin ser feminista ni mucho menos, pero tal vez las mujeres llegamos a correr más riesgo cuando estamos creciendo. Claro. ¿Tú cómo enfrentas el que tus hijas, por ejemplo, en tu trabajo, donde tienes escenas pasionales, ¿cómo piensas hablarlo con ellas? ¿O si ya lo hablas con algunas? No. ¿Cómo enfrentas eso, ese tema, ese tema de la sexualidad? ¿Cómo crees que tú lo enfrentarías? Mira, tiene Jackie siete años, que es la mayor. Entonces, todavía no hablamos de esos temas. Yo creo que cuando llegue el momento, digo, estamos trabajando muy de la mano con la escuela. Cuando ellos tocan ese tema, obviamente lo hablan primero con nosotros, nos dan una guía de cómo hablarlo con ellas, es cómo lo están hablando ellos, cómo lo vamos a hablar nosotros. Eso es un trabajo en conjunto con la escuela. Pero yo sí creo que me voy a tener que preparar más allá, hablar con una psicóloga infantil, o sea, algo para saber cómo platicar abiertamente de este tema con mis hijas y que estén tranquilas, pero de acuerdo a su edad. Claro. Porque yo no lo puedo hablar... Al libro abierto con una niña de siete años. Ajá. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo creo que tengo que buscar ayuda más allá de lo que nos van a dar en la escuela para cómo tratar los temas. Pero yo, la forma en que lo quiero tratar, como he tratado todos los temas a lo mejor más delicados, es con naturalidad y con la verdad siempre. Siempre con la verdad. Creo que es importante. Y los hijos lo apreciamos, porque nos dan cuenta de más cosas que de los padres creen. Exacto. Y Jackie, el tema de, por ejemplo, la belleza. Sin duda eres una mujer sumamente atractiva, guapísima. Tus hijas también, me imagino serán muy guapas. Pero, por ejemplo, el tema de las cirugías. Tú siempre has dicho que te harás lo que tengas que hacer para sentirte bien contigo misma. ¿Cómo lo tratas? Así como hacerme lo que tenga que hacer para verme bien. No todo. No. Te voy a decir algo. Yo respeto muchísimo lo que decida cada quien hacer con su cuerpo. Yo lo que hice después de tener a mis cinco hijas fue operarme, porque ya, neta, después de amamantar a cinco, ya está. O sea, aquí estaban. De hecho, mis hijas les preguntó, mi marido les platicó a las niñas, mamá, ¿por qué está mi mamá en el hospital? Ah, es que tenía las bubis aquí y ahora ya las tiene aquí. En su lugar. O sea, así se lo platicó a ellas. Entonces, este, eso lo hice por necesidad y luego el abdomen lo tenía totalmente abierto después de cuatro embarazos, dos de ellos dobles, entonces me cosieron el músculo. Entonces fue lo único que me he hecho así estético después de tener a mis hijas. Y te voy a decir algo, no me volvería a meter a un quirófano por gusto. Ya así, más allá por salud o lo que sea, pero por estético no lo volvería a hacer. Es más, estando en la plancha, yo antes de que me dormiera el doctor, dije, ¿qué hago aquí? Tengo cinco hijas, estoy arriesgando mi vida. Pero bueno, obviamente es muy importante, y eso decirle a todas las mujeres que si deciden hacerlo algo, investigan muy bien al doctor, muy bien su clínica, muy bien. O sea, te tienes que poner en las mejores manos posibles para que cuiden tu vida y tu salud. Entonces eso fue lo que me pasó. Gracias a Dios me fue muy bien, todo está bien. Pero sí, por gusto no lo haría. Además la recuperación es muy dura. De cualquier cirugía estética, me imagino, ¿no? Bueno, yo de la que me tocó vivir, yo decía, es como una cesárea seguramente, ¿no? Porque mi primera cesárea fue complicada por lo que te platiqué, pero después de que a los tres días yo ya estaba caminando y agachándome, no debería, pero la vaca me sentía bien. Entonces yo pensé que en esta cirugía estética iba a ser como eso, y no, no, otra cosa. Pero no por gusto, no estarías, no te pondrías en un quirófano. No, ya no. Ya no, hay cositas que te puedes ayudar, ¿no? Y no, y aquí el hialurónico y el no sé qué, y acá hay los masajes, ¿no? Y la dieta y el ejercicio, sí. Pero ya algo más fuerte como eso. Pero sin la necesidad de poner tu vida en riesgo. No, ya no, ya no. Jackie, de todas las lecciones, empezamos con dos y otras más que han venido a lo largo de tu vida. ¿Cuál crees que marca a Jackie Bracamonte? De todas las lecciones de mi vida. Bueno, es que lo más duro que me tocó vivir fue lo de mi bebé. Eso fue lo que más, el dolor más duro que me ha tocado vivir. Porque yo había vivido el dolor de perder a mis abuelitos, ¿no? No conocía al papá de mi papá, pero a la mamá de mi papá, a mis abuelitos, a los papás de mi mamá, y fue un dolor muy duro. Enfrentar la muerte de mis abuelos fue muy duro. Pero después de eso no me había tocado vivir un dolor. De esos dolores que te tiran al piso, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería la lección más grande, que por más que sintamos el dolor, por más que sintamos que el mundo se nos cierra, que nos caemos y no nos podemos levantar, sí nos podemos levantar. Sí podemos seguir adelante. Sí podemos volver a sonreír. Sí podemos luchar, levantarnos, y más teniendo una ilusión como la tengo yo ahora, ¿no? Este, de educar a mujeres, estar presente en la vida de mis hijas, porque ese es el regalito que yo le pido a Dios todos los días, vida y salud, para estar cerca de mis hijas. Tengo la fortuna de tener todavía a mi mamá conmigo, y ese es otro regalazo que le agradezco a la vida y a Dios. Entonces, quiero estar presente, para estar cerquita de mis hijas, para apoyarlas en los momentos difíciles, para educarlas y guiarlas en los temas delicados, estar presente en la vida de ellas. Entonces, por un lado, el dolor tan profundo que viví, pero que aprendí que, por más abajo que estemos, sí podemos salir adelante y volver a sonreír. Y por otro lado, pues, la lección de estar agradecida todos los días por la vida, por la salud, en temas de... Ahorita, yo creo que es muy ad hoc el hablarles de estar agradecida por la salud y por la vida, después de tantas cosas fuertes que nos ha tocado vivir en este año. Y entonces, pues, mira qué tal. Aquí están mis niñas corriendo por todos lados. Este regalo de verlas correr y sonreír, este es el regalo más hermoso y, pues, nada. Gracias, Jackie. Sí, gracias a ti. No, y me gustaría despedirme si... ¿Y qué puedes contestar o no? Porque tampoco me gustaría trasgreder ese nivel de intimidad. Si nos puedes decir, ¿qué fue lo último que le dijiste a Martín cuando te despediste de él? Es que nunca lo vi al bebé. Nunca lo vi porque cuando nació mi chiquito ya había fallecido tres días antes. O sea, estaba dentro de mi panza y ya había fallecido. Entonces, nunca lo vi, nunca lo conocí. Hay un video donde Martín tomó y yo nunca lo quise ver. Martín sí lo vio, obviamente, él estaba ahí viviendo el parto. Nunca lo tuve en mis brazos. Por eso también pienso en las mamás que pierden un bebé, que pierden un hijo cuando ya lo conocen y lo aman como... Digo, yo amaba a mi hijo al estar dentro de mí, ¿no? Y ser sangre de mi sangre. Pero no conocía su personalidad. Nunca lo tuve en mis brazos. Nunca lo tuve. Entonces, realmente, físicamente nunca me despedí de él, aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas y él nunca me dijo. Él las guardó. Entonces, llegó un momento que ya... Creo que fue antes de embarazarme de las bebés que me dijo, nena, tengo las cenizas de nuestro bebé, ¿qué hacemos? Y yo, ¿cómo? ¿Cuánto tiempo después te enteraste? Pues, oye, ya que tienes siete años, esto fue hace, no sé, como cuatro años. Hace cuatro años. Tres, cuatro años, no sé. O sea, tres años después te enteraste. Sí, que tenía las cenizas. Y yo, ¿cómo? ¿Qué vamos a hacer? Y le dije, yo no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros. Amo el mar, Martín ama el mar. Le dije, entonces vamos a esparcir las cenizas en el mar. Y eso fue lo que hicimos. Y él y yo fuimos a un ritual que nadie se enteró, él y yo, así, a un ritual. Lloramos los dos otra vez. Imagínate, después de tantos años, para que veas que otra cosa que aprendí es que tal vez nunca, nunca se supera la muerte de un hijo, pero aprendes a vivir con ella, ¿no? Entonces, cuatro años después, ahí estamos los dos abrazados llorando la pérdida de nuestro bebé. Pero siento que nos acompaña, está en el mar, está con nosotros, en un ambiente que es muy nuestro. ¿Y qué le dijiste a Martín en ese momento? Te amamos, te amamos, mi niño lindo. Ya te encargo a tus chamacas, a tus hermanitas. Nada más. Te he admirado toda la vida. Qué lindo. Gracias por esta entrevista. No, hombre. Gracias por este tiempo. Y esperemos que a través de tu historia muchas mujeres se puedan inspirar. Gracias. Gracias. Gracias.